Yo no tengo patrón, soy cimarrón, soy cimarrón Yo no le creo al traidor, soy cimarrón, soy cimarrón Un carro del supermercado es todo mi hogar Y un perro negro y herido para cuidar Yo no sigo al malón, soy cimarrón, soy cimarrón No tengo revolución, soy cimarrón, soy cimarrón Y si me puso en la calle con un cartón Me paso mi melodía de corazón Roto, barbudo y marcón, soy cimarrón, soy cimarrón No me río del bufón, soy cimarrón, soy cimarrón Y yo no me subo el camión, soy cimarrón, soy cimarrón Un carro del supermercado es todo mi hogar Y un perro negro y herido para cuidar Y un perro negro y herido para cuidar Soy Chimarrón, soy Chimarrón Soy Chimarrón, soy Chimarrón